¡Hey! Muy buenas Pockets Y bueno Pockets, a ver, ¿Cómo estarán viendo en el título? ¿Por qué ya no subo videos? Bueno chicos, es un problema Muy pequeño, ¿vale? Es muy pequeño, simplemente Que, pues, como muchos ya saben No, maldita sea Perra, puta Bueno chicos, el problema es muy pequeño ¿Vale? Es simplemente que me he ido a trabajar Unos días con mi Con mi papá, o sea, fui a ayudarle a su trabajo Porque muchos ya saben que no Quede en la prepa, ¿vale? Entonces, como no quedé, me puse a trabajar Pero resulta que hace 3 días Perdón si estoy todo haciendo mucho o algo parecido Me enfermé, ¿vale? Me enfermé, pero porque Yo ya iba a empezar a Descansar, pero bueno Me tuve que enfermar y pues dejé de ir de trabajar Con mi papá, y pues entonces Por eso estoy aquí grabando este video Aprovechando, más bien dicho que A lo mejor, y los videos ya no van a ser como Antes, así de día a día, o un día sí, un día no O así, porque va a ser muy complicado Para mí grabar y trabajar al mismo tiempo Con mi papá, pero ojalá y eso Lo arregle pronto, ¿vale? Ojalá y arreglarlo y que no haya ningún problema Pero bueno, chicos Resulta que me enfermé de la tos De gripe y de fiebre, ¿vale? Ok, ya atrás de mí Me enfermé de gripe, de tos Y, vale, esperen porque Es muy difícil así Hablar tanto porque mi garganta me duele Porque me empezaron a pegar como unas tipos Anginas y así Que me Me impidían comer bien Y así Marda, me mataron Ese es el caso, chicos Que estoy ya algo enfermo Y entonces aproveché rápido Para grabar este video Pero no quiere decir Que me voy de YouTube O sea, así De que vieron que una semana Que no subí video Y digan Lol, este, este La Lu ya no está subiendo video Pero por qué cojones Está pasando esto Pues era, pues era por eso, ¿vale? Porque estaba trabajando con mi padre Y aparte que Me iba muy temprano Y aparte Contra el terrorismo Bien, así que ganamos Bueno, me iba muy temprano Y regresaba muy tarde, ¿vale? Y regresaba muy tarde Y entonces no me daba tiempo de Grabar Por ejemplo Me iba como a las 8 Como a las 8 de la mañana O 11 de la mañana Más o menos Y regresaba hasta las 9 de la noche O 10 O 8 Por ahí Regresaba como a esa hora Y entonces Se me hacía imposible Grabar a esa hora Y editar O sea, se me hacía muy cansado Empezar a editar Y todo eso Lo que yo hago Bueno, que para ustedes Algunos me dicen Que la edición no es buena Para mí me da igual A mí si te gusta el video Pues qué bueno Por eso le das like Y si no, pues te le das dislike Y ya está Porque esos son los haters Los que dan dislike Pero la verdad Amo mis haters Y no es coña Bueno, a ver Vamos a ir caminando por acá A ver dónde vienen Esos malditos terroristas Bueno chicos Este juego está gratis En la Play Store Se llama Special Force Group 2 ¿Vale? Así se llama La verdad que está muy épico A mí me ha entretenido bastante Estos días que he estado enfermo Lo he estado jugando De hecho en mi Facebook Y en Instagram Y en Twitter Estoy publicando muchas Así De victorias De terroristas Y así Es por eso que Me está entreteniendo bastante Y a ver Por acá voy a dar vuelta Oigan Oigan Esa bomba La bomba La bomba Ojo Ojo Escucha la bomba Sí chicos Tengo Algo de gripe Así que Mil disculpas Escuchan algo raro No Terroristas Me explotó Es la Es la temática del juego Simplemente tienes que Desactivar la bomba Bueno Es el modo que estoy jugando Porque también puedes jugar Y tengo que decirles Que si se batalla un poco En el juego Porque en vez Te saca ¿Vale? Todavía no está Muy estable Como se puede llamar Bueno chicos Es el caso Que simplemente Que no me estoy yendo De YouTube Esto no es una despedida Ni es un adiós O sea Si voy a estar subiendo Video Pero no diariamente Como lo hacía Bueno Muchos decían Que no era diario O sea Un día era un día Sí Un día no A veces me olvidaba Tengo que decir eso A veces me olvidaba Subir video Y nos coña A ver Vamos a caminar por aquí O aquí abajo Y esperar Si colocan la bomba aquí O en otro lado Y eso chicos Simplemente quería informarles eso Porque no podía informar No podía informar nada Porque como les digo Estaba muy enfermo No podía hablar tanto Por la fucking garganta Saben que cuando se enferma Uno de la garganta Pues se siente feo Y también De De la fiebre También tenía mucha fiebre Entonces era Por eso que No podía grabar Y a ver ¿Dónde van a colocar la bomba? Ah vale Vale Está en el otro lado Vamos rápido Rápido Joder Camina Que la gaso Me acaba de dar Mierda No compré ninguna arma Así que estoy con pura pistolita No creo aguantar A ver A ver A ver Por acá Por acá Voltita Voltita Ok 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 ¿Dónde es? ¿Dónde es? Hasta abajo Hasta abajo Todavía me falta Aprenderme un poco Los mapas Para mí Este mapa No lo Es uno de mis favoritos Pero Así de que No lo he jugado diario ¿Vale? No crean que soy Maldito vicioso Que se la pasa Cada rato jugando ahí No, no, no Es imposible Por aquí Por aquí Por aquí Aquí está la bomba Uy, uy, uy Le estaba disparando Un nuevo equipo LOL Volvió a explotar Vean que tan complicado Es desactivar Una maldita bomba Ok chicos Me detuve en poco Para comprar un arma En la tienda A ver Voy a comprar Esta arma Vale Cinco mil quinientos Ok No me gustan esas armas Necesito matar Más terroristas Porque este juego Se trata de Contraterroristas Esta pistola La verdad que me encanta Esa pistola Esa es una de mis Preferidas Bueno acá A ver Esta arma ¿Qué? Eh ¿Dónde está? La famas La famas está bien Pero Me gusta más la AU Me gusta más ese AUG Esa me gusta más Esa me hace más pro Perfecto A ver Espérate Todavía no me acostumbro Bien a los controles Bueno Ahora sí Se los juro Que los terroristas No nos van a ganar Ahora sí No nos van a ganar Los terroristas Vean Es que me encanta Como recarga Mira Como carga el arma Miren Perfecto Se ve muy épico La verdad que No tiene tantos gráficos Este juego Pero la verdad que Se parece mucho A Counter Strike El de PC Se parece a algo Tiene casi casi La misma temática Y a ver LOL LOL Mierda Disparó Disparó A ver No 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 Aquí Uf Uf ¿Es terrorista? Sí Es terrorista Ojo Que te Que te Que a ti te Balaceo Te masacro A ver A ver Mierda Van a volver a ganar Van a volver a ganar Porque me acaban de matar No 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 puede ser No puede ser No puede ser No 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 me la creo Vamos Desactivenla Alguien Desactivenla Alguien No es que todo Mi equipo No se entera Donde esta la bomba Nadie se entera Ahí esta uno de mi equipo No lo mataron Joder Exploto No puede Voy a recuperar Mis armas que compre Perfecto Ahí esta Que nada Que este Que haces Falta No me ajusta Valia 4000 Si es cierto Coño Me falta todavía Saber un poco mas Del juego Porque soy un maldito noob De seguro Ustedes ya lo han jugado Y tambien chicos La verdad Muchisimas gracias 1030 suscriptores Es que Es que no me la creo Osea Que estoy haciendo Tengo que Confesar De que Me estan comentando Muchos suscriptores De anteriores videos Que son tutoriales Como Descargar PES 2012 Para Android Descargar Bullet Force Y sabe que tanto Esos tutoriales La verdad Que han traido Muchas visitas Muchos suscriptores La verdad Que mil gracias Pero necesito Que me dejen En los comentarios Que juego O que cosas Quieren que suba Que cosas les gustan A ustedes Para que suba Porque Estoy algo desorientado Porque veo que Algunos apoyan Un gameplay Y otros no Y asi estan Vale Entonces yo no Comprendo De que Les gustan A ustedes Yo veo que les gusta Y lo estoy subiendo Pero osea No A ver Vale vale Se escuchara bomba Pero no se donde Estare Donde estará Donde estará A ver Voy a subir Por aqui Los Irán Ahí estan Ahí estan Ahí esta Muerto Perfecto Era mujer Era mujer Era mujer Desactiva 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 La compi Desactiva La compi Joder 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 Atacan 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 Donde 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 Bueno Counter Terror Is win Asi que Ganamos Pero no se donde Estan Ah vale 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 Aca no estaban Disparando Me gusta Subir videos Me gusta Editarlos Me gusta Hacer lo que Hago Pero como les Digo Me he ido A trabajar Y aparte Estoy enfermo Y entonces No creo Que haga tantos Videos Que decepción La verdad No me gusta Hacer esto Perdón Por si Los voy a dejar Un par de días Sin videos Pero no creo Que sea el único Youtuber Que vean No creo Van a ver A muchos mas Y a muchos mejores Porque no creo Que para ustedes Yo sea el mejor Ni nada por el estilo A ver No se que estoy hablando Me cae mejor Ya se escucha la bomba Ojo Se escucha la bomba Pero no se donde No se donde Y me separé De mis soldados Bueno Porque se he cambiado De mapa Y vamos a ver Que tal Nos va Y bueno chicos Simplemente Quiero decir eso Ya No me voy De Youtube Ni nada Se que los Los haters Estarán celebrando De que Pensaron que me fui Y ahorita ya están Este Tristes Porque es bien Que no me fui No me acaban De matar Estos malditos Veanlo Ese wey tiene la bomba Mátenlo 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 Porque si no Vamos a perder Coño Mátenlo Restar A ver quien gana A ver quien ganó Vamos Desactiva la bomba No nos ganaron Los metros terroristas Ya sabía Ya sabía Que habíamos perdido Ya sabía Bien sabía Perfecto A ver voy a comprar 700 Este es el Bueno a ver Este es otro mapa Este es otro mapa Que algo si me se Porque es el Con el Quedero Juego No es mi favorito Porque la verdad Que no me gusta Pero como es chiquito Pues se me hace crack A ver Acá que había Es que siento Que la bomba La van a colocar Por este lado Mi sentido Arácnido A ver Aquí Aquí Que no está Ok Aquí también Lo pueden colocar Ojo Que ahí vienen Mierda Vamos Te carga rápido Se metieron Se metieron Se metieron Se metieron Es que soy muy lento Para esta Te carga Ya está Perfecto Te cargo a ti también Entro como acá Tu pinche crack Te mato a ti Tengo que desactivar Rápido 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 No me mataron Me mataron Me mataron No puedes desactivar La maldita bomba Joder No puede ser Es que Terrorista Necesito más crédito Necesito comer más Metralletas No 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 Desactivar a alguien Terrorista Es muy maldita O sea Pum Coño No sé yo Cuando explotó A ver Esta arma Era la que quería Con esta arma Si me los voy a quebrar A todos Pero a ver ¿Dónde van a esconder La maldita bomba? Es el problema No 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 Están en otro cuarto Si estaban ahí Estaban ahí Eh Que pedo What the fuck Que lagazo Lo acaban de ver Que lagazo En fin No me voy de YouTube Y ya está ¿Vale? Espero que les haya gustado Este video Simplemente era como Algo de informativo Para que sepan Que No me voy de YouTube Ni nada por el estilo Esta vez si gano Esta vez si gano Ojo Ojo Bueno chicos Espero que les haya gustado Un montón este gameplay Espero que se hagan Entretenido un rato Y ya está chicos Espero verlos muy pronto Y espero que Me deje de estar enfermo Para poder Seguir subiendo video ¿Vale? A ver La desactivo La desactivo ¿Vamos a joder? ¿Qué lagazo? Ahí está La desactivamos Así que bueno Yo me despido Y nos estaremos viendo Hasta un próximo video Que créanme que va a ser muy pronto Se los juro Y ya está Chao Por eso Descargo Juegos Contra terroristas Me tienen hasta los cojones Y no dan la cara Es lo peor A ver Acá están Hijos de toda su Mandarina en gajos A ver Ahora sí Hijo de perra Todos los van así No pude Este hijo de puta Se fue La bomba 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 Vamos Desactivate Vamos Vamos Perfecto Ha, 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 ha.